hoy donde está la cámara que no va a ver oh, bienvenido a youtube hoy, hoy, hoy a un nuevo pi de reacción el que no se ha suscrito, lo invito a que se suscriba que se toma un segundo, lo va a estar esperando si se suscribieron, de la campanita para que youtube no notifique cuando ese servidor saca un nuevo video, y el que no me tomó el video anterior lo voy a dejar ahí, el que no me sigue en mis redes sociales y mi instagram lo voy a dejar ahí, el que se interesa el link está abajo en la descripción con otra información, de nuestros prometidos vámonos con un saludo primer saludo y un saludo muy especial va para Ana Virginia Estrella, un beso, un abrazo que me ha apoyado desde el principio, muchísimas gracias por el apoyo y por último, Eury24 vayan y sigan el tema del que está muy duro, bendiciones y por último Emanuel Galán Peña eso son los saludos de hoy, ustedes saben el que guste y quiera un saludo para el próximo video solo comente en la caja de comentarios que se suscribieron y un saludo para el próximo video buenas, bueno mi gente alterado, musicólogo, el libro y Yaciel vamos a ver que nos traen la libreta esta poeta lo tengo divariando ellos piensan que lo andan jugando a mi manera, traficando y el gogo vociferando ya tres, tal y Javier director muy duro representando la República Dominicana Yaciel de entrada artista urbano empezando tiene aproximadamente pues sí en el movimiento va por un año y ha sido aceptado muy heavy me gusta el concepto de que el viejo talento está apoyando al nuevo talento los que son hembra nada más viven afinando es que le molestan que la estoy haciendo la están sintiendo pero no me están entendiendo que soy la nueva cara en el blog que están comentando alterado con los chukis siempre ando soy la nueva cara del movimiento y lo están sintiendo no se están alterando ha colaborado con pila de gente empezamos con Chimbala musicólogo Haraka Serkivicini como le decimos el doble de Fetizzen esa colaboración con Dios mediante al musicólogo se le tiene que dar porque el hombre se la ha ganado Fetizzen Dominicana como le dicen si yo te agarro te lo pongo alterado es que te interesa usted en el canal de musicólogo mi gente medio millón de reproducciones en tres días esto está pegado como digo yo y no eres boca chica alterado alterado sistema de ganadería los que estamos controlando siempre tú sabes él tiene que enseñar demostrando que está fuerte no bulto mi gente la está aplicando me gusta el concepto me gusta la vibra donde fue grabado este video mi gente de donde está este video de reacción ponga su banderita para usarlo para el próximo video y que otro video le gustaría que yo hiciera mi gente que sea reciente de una semana para acá y con mucho gusto lo hago mi gente no bulto me gusta el heavy mira ahí está la escena que está acotado como pueden ver ustedes saben que no matan a alguien como la escena de crimen el flow el concepto ideas diferentes cuando tú sabes que que va a escupir y que va a botar bomba de montón no bulto suelta y sigo fumando en el mueble del mueble que me llegan ando con la patrulla que dice como yo se te van yo soy la pará que no se me pegan porque sabe yo si la pará se viene y no se me vengan la garro por el pelo y se me vamos a dejar porque en verdad no hice donde me quedé que ninguno llega cuando el libro llega con el recorrer de gigante de Jesús mediante ustedes no tienen calle lo tiran para adelante aquí tenemos la amor no me la maten mi amor eso me hace un desperdicio dios mío vale para atrás vale para atrás me gusta la pita cada día que pasa se pone más interesante lo tenemos hablando con la boca llena que estamos ligados solo comemos filetes de ballena wow cada día lo hago interesante aquí estamos finos estamos comiendo filetes de ballena verdad no sé si esa carne se puede comer porque se consigue pero está comiendo vainita exótica no bulto me gusta el concepto de video el metamensaje mi gente musicólogo como yo dije si él fuera una persona me oye uno de mi artista favorito pero yo sé que se toma tiempo pero si sacar una música así mensual pero yo sé que se toma tiempo porque en verdad déjame ver la última vez cuando saque una música mi gente si no me equivoco fue hace mira ocho meses mi gente él ha hecho tú sabes mucha colaboración con gente pero queremos que tú sabes que voten lo deja con ansia pero vamos a ver aquí tenemos la conero trupilo diamante cada día que pasa se pone más interesante lo tenemos hablando con la boca llena que estamos ligados solo comemos filetes ballena tumbamos la coneta cogemos la antena sistema de ganadería lo que estamos controlando y es un joven mira que está empezando lo que tiene creo que ellos son 22 23 años yo le he dicho querer es poder mi gente en que cualquier propósito que ustedes se pongan dedicación disciplina y consistencia mi gente estamos de rumba a los 3000 seguidores gracias a ustedes solamente faltan 46 mi gente vamos a llegar mi gente que yo sé que españa web puede vamos a esto suelta yo no tengo el verbo callejero la aprendo ahí viene ahí viene un psicólogo otra vez porque yo no fallo yo lo saco de la mata si te tira la maca porque te hacemos placa placa la copa sin placa una jefa maniaca leclamos 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 que tu placa que la mujer con placa le saco la placa si yo te tengo una placa te quedes de chacalaca que si yo la peca que si yo te dé más caca más cura más caca wow yo como la pedida caca alterado con los chukis siempre ando sistema de gantería los que estamos controlando alterado con los chukis siempre ando calidad de video muy duro mi gente ese doble tempo de musicólogo bárbaro vamos a ver que lo queremos adelantarlo para que no den copyright pero sequillo más o menos un juego musicólogo es un juego si perdiste no importa es un juego parte 2 0201 music y bueno esto no se sabe donde vayas a parar dímelo mani y ángel sai si adaptan o lo adaptamos si adaptan o lo adaptamos que lo que tú eres que sabe después de ahí de la manera que terminó para mí ustedes creen que va con una parte 2 comentaba que ustedes opinan ya ustedes saben básicamente está aquí es el video de hoy y es que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma un segundo lo va a estar esperando si se suscribieron de la campanita para que tu notifique cuando ese servidor saca otro nuevo video ya ustedes saben stay tuned bye no way woo 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 woo